Bienvenidos a una nueva aventura en busca de subwoofers económicos. En esta ocasión amigos me dijeron que probara algunos de los subwoofers que venden en la tienda de Coppel. Y pues el primero que vamos a poner a prueba es de la marca Sony y es el modelo XS-NW-1201. Que para ser sinceros no es tan económico como los que ya hemos checado anteriormente en el canal. Pero en esta ocasión se encontraba en promoción. Recuerden amigos que si quieren apoyar estos videos dejen su pulgar arriba y compartan. Para que podamos seguir poniendo a prueba subwoofers de este tipo. Y suscríbanse ya que por supuesto también le vamos a fabricar su cajón acústico para ponerlo a prueba como debe de ser. Así es que sin más vamos por ese subwoofer. Bien amigos ya nos encontramos aquí en la plaza donde vamos a comprar el subwoofer. Ahí está Coppel, así es que vamos a entrar. Como pueden observar ahí tenemos el subwoofer Sony. Este es su precio, bueno supuestamente está en promoción de $2,199 a $1,549. Pues se ve algo sencillo pero pues nos lo vamos a llevar en esta ocasión. Como pueden observar tenemos también el DS-18. Que están al mismo precio y que sinceramente se ve mejor. Pioneer. Pero pues en esta ocasión nos llevamos este. Vamos a ver que tal están. Y pues bien amigos ya nos encontramos aquí con el subwoofer de la reconocida marca de Sony. Y digo reconocida porque pues se conoce prácticamente en todo el mundo. Y pues eso no quiere decir que sean los mejores subwoofers. Aunque pues si tienen autoestéreos de gama alta. Que pues regularmente no llegan aquí a México. Set medios, etc. Pero pues en esta sección estamos checando subwoofers económicos. Que es lo que regularmente pues llega aquí a México. Y pues sin más amigos veamos que nos dicen en la caja. Para posteriormente realizar su respectivo unboxing. Como pueden observar no sé si me empaquetaron mal el subwoofer. Porque pues quedó como que muy ovalado del lado de abajo. Pero pues bueno me dieron el subwoofer que tenían de exhibición. Y pues esto es lo que podemos encontrar en su caja. Una ilustración del subwoofer. La marca. Y como pueden observar dice que. Potencia pico 1800 watts. Potencia RMS 420 watts. Ya veremos a ver si si es cierto o no. Una impedancia de 4 ohms. Y es un subwoofer de 12 pulgadas. En esta parte de aquí amigos. Como pueden observar tenemos una ilustración de un subwoofer. Con varios colores. Y dice overwhelming base driver. Lo que pues con base a lo que estuve checando. Entonces que se supone que tiene un cono que es muy sensible. Por lo que pues va a reproducir muy bien los bajos con poca potencia. Según con base a lo que entendí. Y pues prácticamente es lo que podemos ver en la caja amigos. Y pues nos tiene otras características. Aquí como pueden observar dice potencia nominal 300 watts. Se me hace que le vamos a hacer más caso a esta que dice que 300 watts. A esta que dice 400 watts RMS. Pero como les mencioné eso lo vamos a comprobar en la prueba. Dice que pesa 3 kilos. Y pues en fin amigos. Otras características. Como pueden observar pues es un subwoofer. Pues no muy pesado. Sencillo. Solo cuenta con. Bueno es un subwoofer de una sola bobina. Por lo que solamente lo vamos a poder poner a 4 ohms. Un solo subwoofer. Por lo que en lo particular amigos. A comparación de los otros subwoofers. Que hemos comparado con base a este rango de precios. Pues ahí le veo un poco de desventaja. No vamos a tener tanta configuración. Pues para poderle sacar más potencia al amplificador. Y pues sin más amigos. Vamos ahora si a abrir esta caja. Y veamos bien al subwoofer. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos amigos. Y efectivamente me lo empaquetaron mal. Como pueden observar el subwoofer. Supongo que tendría que ir aquí arriba. Por eso quedó muy apretado. Pero pues bueno. Vamos a sacar este cartón. Que tenemos aquí. Y pues aquí tenemos el subwoofer amigos. Todo polveado. No le dieron ni siquiera una limpiadita a los de Copen. Y pues prácticamente amigos. Es todo lo que nos trae nuestra caja. Aquí saqué unas bolsitas. Tenemos lo que vienen siendo sus terminales. Tipo Faston. Para pues ponerlo. Y pues también tenemos unos buenos tornillos. Para poder fijar el subwoofer. Bien ya lo desempolveo un poco amigos. Como pudieron observar. En lo que viene siendo la caja. No venía ningún folleto. No venían las especificaciones. Parámetros Tios Man. Etcétera. No nos venía nada amigos. No sé si los que lo empaquetaron. No lo pusieron. O el subwoofer viene de fábrica. Con esas características. Pero bueno. Yo aquí imprimí. Sus parámetros. Bueno. Parámetros Tios Man. Y pues de cómo instalarlo. ¿No? En cuanto a sus parámetros. Tiene una frecuencia de resonancia. De 27.5 Hz. Una excursión máxima. De 4.15 milímetros amigos. Lo que en lo particular. Se me hace muy poquito. Para un subwoofer. De 12 pulgadas. En ese aspecto. Pues. No vamos a tener. Gran rango de recorrido. Lo cual. Pues en lo particular. Me decepciona un poco. Pero. Pues obviamente. Eso no es todo. Lo que importa en un subwoofer. Pero pienso que si es un factor importante. En todo el rango. De frecuencias. Que nos va a reproducir el subwoofer. Y efectivamente. Aquí si nos dice. Como pueden observar. Pues nos dice. Que reproduce. Desde los 35 a 900 Hz. Bien. Pasemos a ver ahora. Más de sus características físicas. Y algo que resalta. Y es este marco de plástico. Que pues Sony. Regularmente pone. En todos sus modelos. Yo que recuerda. En unos viene en color gris. Ahorita pues viene en color negro. Como pueden apreciar. Algunos les puede gustar. A otros no. Y pues a otros nos gustaría. Que el dinero. Que se gastan. En fabricar. Estos aros. Que. Pues se le pusieran. Un poco más. De producción. ¿No? En. En las cosas. Importantes. Aunque. Pues eso no quiere decir. Amigos. Que no sea un subwoofer. De buena calidad. Obviamente. Recortando costos. Y pues. Háganme saber. En los comentarios. Si a ustedes les gusta. O no. En cuanto a la suspensión. Tenemos una suspensión de goma. Que. Pues en lo particular. Esto si me gusta. Como se siente amigos. Se siente de buena calidad. La verdad. No tengo nada. Que. Este. Reclamar. De la suspensión. Bien ahí. Y. El cono. Que. Pues en las especificaciones. Nos dice. Que es este. De mica. Como pueden observar. Es un cono negro. Mate. En lo particular. Pues me gusta. Como se ve. Y pues. Como les mencioné. Nos dice. Que es un cono. Con alta sensibilidad. Pero. Al parecer. Aquí en las especificaciones. Amigos. No nos da información. De la sensibilidad. De SPL. De este. Subwoofer. Pero. Pues ya. Cuando. Pongamos nuestros parámetros. TearsMind. En el programa. Pues ahí nos va a decir. La sensibilidad. Que. Que tiene el subwoofer. Pero. Supuestamente. Tiene que sonar bien. Con poca potencia. Cuanto al cono. También se siente. De buena calidad. Y. Se ve bien. Como pueden observar. Aquí tenemos. Eh. Su marca. Sony. El logo de. Explode. Que ya lo hemos estado viendo. Pues. Desde hace. Bastante tiempo. Desde que yo he visto. La marca Sony. Amigos. Recuerdo. Su logo. De Explode. Ya hace. Mucho tiempo. Un familiar. Tenía. Dos subwoofers. Este. Sony Explode. De los pentagonales. Y sonaban. Brutal. En un buen cajón. Sonaban. Durísimo. No le creían. Que eran. Esos subwoofers. Los que estaban tocando. Amigos. Y pues. En ese tiempo. Estaban. Bastante. Accesibles. Esperemos. Que con esto. No sea la excepción. Esperemos. Que suene. Bastante bien. Que eso es lo que buscamos. Principalmente. Si en duda alguna. Es un subwoofer. Que se ve. Muy bien. Estéticamente. Amigos. Vamos a verlo ahora. En la parte. De abajo. Como pueden observar amigos. Pues aquí tenemos. La canasta. Bastante rígida. Se siente. Se siente bien. Eso si. Se siente. Se siente maciza. Y pues. Aquí. Viendo el cono. De la parte de abajo amigos. Se ve como si tuviera. Una capa de cartón. Y también podemos ver. La suspensión. Pegada. Solamente. Con el cono. En cuanto a la bobina. No tenemos información. De que tamaño es. Pero. Viéndola. A simple vista amigos. Es aproximadamente. De una pulgada y media. La cual. Pues el fabricante. Nos dice. Que resiste. Altas temperaturas. Así es que. Vamos a ver. En las pruebas. Que tanta potencia. No soporta. En cuanto al centrador. Se siente. Pues un centrador. Rígido. Se siente. Pues también. De calidad amigos. Lo que podemos esperar. En este tipo. De subwoofers. Y. Pues sus terminales. Tipo faston. Que en lo particular. Pues. No me gustan tanto. Estas terminales. Me gustaría que. Pues en vez de. Que tuviera este marco. Tuviera ya. Terminales. Este. De push. ¿No? Que solo se presiona. Y ya. Se mete. Se mete. El cable. Y. En esta parte. De abajo. Como pueden apreciar. Tenemos. Bastantes orificios. De ventilación. Que. Pues le van a dar. Ventilación. A la bobina. Y ahí podemos. Apreciar. Su bobina. Y por último amigos. Aquí tenemos. El motor. Que con base. En la perspectiva. Y tamaño. Se ve. Muy. Pequeñito. Pero bueno. Como sabrán. La mayoría. De este tipo. De marcas. Como Sony. Pioneer. Pues solamente. Ponen. Un motorcito. Y luego. Lo adornan. Con un plasticote. Bien anchote. Para que se vea. Bien choncho. Y. Piense la gente. Que. Soporta. Muchos más. Guayas. Pero. Pues esta es la realidad. ¿No? Cuando se lo quitas. Pues así queda. Por supuesto. También tenemos. Un orificio. En el cual. Pues. Nos va a servir. También. Para disipar. El calor. De la bobina. En cuanto a las trencillas. Pues se sienten. Se sienten bien. No sé si. Vayan a pegar. De repente. Las dos juntas. Y pum. ¿No? Se protege. Tu amplificador. Que bueno. Pues tiene. Tiene pintura. Que eso debe de proteger. Pero tal vez. Pegando. Pues mucho tiempo. Se vayan desgastando. ¿No? Eso solo. Pues es una observación. Tal vez. No pase. Pero. Pues. Se me hace un punto. De tomar en cuenta. Y pues bueno amigos. Estas son todas las características físicas. De este subwoofer. Vamos ahora. A realizar la prueba. De potencia. Vamos a ver. Que tantos watts. Soporta. Al aire libre. Les recuerdo. Que es. No es una prueba. De como se escucha. O cosas por el estilo. Solamente para ver. Sus limitaciones. Este. Mecánicas. Y pues en lo particular amigos. Es una de las pruebas. Que a mi me gusta realizar. Si quieren ver. Como se escucha. Pues más adelante. También le vamos a fabricar. Un cajón acústico. Para. Pues. Ponerlo a sonar. Como debe de ser. Y bien. Ya tenemos todo listo. Para comenzar. A realizar la prueba. Del subwoofer Sony. A ver que tal. Se defiende. Lo vamos a estar alimentando. Con este amplificador. TH1200.1. Que a 4 ohms. Que es lo que está conectado. En estos momentos. Nos va. A entregar. 400 watts. RMS. Por lo que va a ser suficiente. Para llenarlo al 100. Y pues ver. Si soporta lo que dicen. O no amigos. Así es que. Pues prepárate subwoofer. Porque. Te vamos a hacer. Duras pruebas. Vamos. 27 watts. 40. 170. 2. 80. Ahí con. 190 watts amigos. Por lo que se escucha ahorita. En estos momentos. Tal vez si. Utilizan audífonos. Audífonos. Lo van a apreciar. Pero pues si. Nos va a dar. Un bajo. Con algo de calidad. En un buen cajón acústico. Un bajo. 180. 215. 217. 226. El power vamos a ponerlo 185 watts 228, 220, 239 257 watts RMS Y pues ese fue lo que nos dio A 7.2 ohms Si se entibia un poquito el imán pero Pues nada fuera De lo común Vamos a tratar de llegar a su punto máximo A ver si puede llegar a 300 watts Lo que me ha llamado la atención amigos Es que ha excursionado mucho Y a pesar de que tiene un imán Me ha pegado la bobina con el fondo del imán Bien ahí Ya en un cajón acústico Bueno si no lo hace ahorita Ahorita que lo tenemos al aire libre En un cajón acústico es mucho más difícil que lo haga Ahí ya está metiendo distorsión Y como pueden observar Lo máximo que le metimos fueron 317 watts A 6.5 ohms 126 watts Vamos a subirle 191 191 220 270 227 Bien amigos ahí lo tienen Como pudieron observar Pues los 300 watts RMS Pues si lo soporta Pero ya 420 watts No lo creo amigos Probablemente lo soporte Pero después de unos cuantos minutos Se va a chamuscar el subwoofer Yo esperaba un poco menos de este subwoofer Pensaba que fácilmente iba a pegar la bobina con el imán Pero no fue así Me sorprendió en ese aspecto Así es que pues en un cajón acústico No creo que lo vaya a ser Muy difícilmente Que solo que le estén metiendo frecuencias muy bajas Y que por esa parte no tendremos problema Pues en cuanto a temperatura amigos Si se entibió un poco el imán Pero pues nada fuera de lo normal Más adelante estaría bueno conseguir un termómetro Este de infrarrojo Para checar temperaturas de los buffers Dejen su pulga arriba Y con gusto amigos Le vamos a fabricar Su cajón acústico Y lo vamos a poner En el Renault Steedway A ver que tal suena No va a ser obviamente un sonido premium Pero Pues si este Pues algo decente No algo que se pueda disfrutar Y podamos traer Cómodamente Y felizmente En nuestro automóvil Para los que solo buscan agregar Un toque de bajo Al sonido de su automóvil Muchas gracias por ver Espero que este video Les haya gustado Si así fue por favor Dejen su pulgar arriba Que eso me ayuda bastante A seguirles trayendo Más videos De este tipo Checando Subwoofers económicos Y pues háganme saber En los comentarios Que otro subwoofer Les gustaría Que pusiéramos a prueba Suscríbanse Si aún no están suscritos Y activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Nuestros próximos videos Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós 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 Adiós